Por segunda vez consecutiva, el Tribunal Supremo ha anulado el Plan General de Ordenación Urbana PEGOU de Isla Cristina al entender que es contrario a derecho al haber partido para su tramitación de la aprobación inicial de un plan de ordenación que fue declarado nulo en 2012. La primera vez lo hizo por superar los límites fijados en el Plan de Ordenación Urbana de Andalucía sobre crecimiento residencial y territorial. En esta ocasión, el Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Isla Cristina y la Junta de Andalucía contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anulaba todos los acuerdos adoptados y resoluciones dictadas por ambas administraciones que llevaron a la aprobación definitiva parcial del PEGOU isleño. El alto tribunal andaluz entendía que dichos acuerdos y resoluciones están afectados de nulidad radical, pues se tomaron tras la nulidad declarada judicialmente del PEGOU de 2008. El Supremo hace ahora suyas estas consideraciones y ratifica la nulidad del PEGOU y condena en costas a las recurrentes, en una cantidad que no superará los 3.000 euros.